¡Ay, ay, ay, que me caigo, que me caigo! ¡Oh, no! Me he quedado otra paro. Necesito ayuda para salir. Manita Chucherías, suscríbete a mi canal. Hay alguien, alguien me puede ayudar. Gatuno, Gecko, ¿preparados para rodar y rodar y rodar y rodar? Sí, preparados. Bueno, preparados, pero no iremos muy rápidos, ¿no? Sí, rápido es más guay. Sí, es más guay, pero yo me mareo. Bueno, si te mareas, lo dices y paramos, ¿vale? Vale. Pues vamos allá. ¡A rodar! ¡Papá, pero esto va muy rápido! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! Ya estamos parando, ya estamos parando. ¿A qué ha sido divertido? Sí, súper. Bueno, sí, un poco divertido. ¡Ayuda, ayuda! Un momento, un momento. ¿Oís eso? ¡Ayuda, ayuda! Sí. Hay alguien, alguien me puede ayudar. Es un niño. Parece que está pidiendo ayuda. A ver si veo algo. Las voces vienen del parque, pero yo no veo a nadie. Vamos a acercarnos más, chicos. ¡Wow! ¡Allá voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Pista, pista, pista! ¡Oh, tenemos que escalar mucho! ¡Venga, chicos, un poco más, un poco más, que ya llegamos! ¡Sí, llegamos! ¡Bien! Pero yo aún no veo a nadie. Ni yo. ¡Mirad! ¡Tendremos que pasar por este puente de troncos movedizos! ¡Vamos! ¡Oh, sí que resbala! ¡Uy, sí! ¡Resbala un montón! ¡Ja! ¡Tend con cuidado, chicos! ¡Uh! ¡Vamos, vamos! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Mirad, mirad! ¡Veo al niño! ¡Es uno de los niños traviesos! ¡Hola! ¡No te preocupes! ¡Ya estamos aquí! ¡Los pijameas! ¡Hola, hola! ¿Habéis venido a rescatarme? ¡Sí! ¡Venimos a rescatarte! ¿Estás bien? ¡Sí, estoy bien! ¡Menos mal! ¡Uy! ¡Oh! ¡Esto es más complicado de lo que me pensaba! ¡Voy, voy, voy! ¡Oh! ¡Casi me caigo! ¡Vamos, Gecko! ¡Ahora voy, Gatuno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Casi, casi! ¡Ya llego, ya llego! ¡Me toca, me toca! ¡Oh! 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 ¡Cuántos agujeros! Tienes que ir con cuidado de no caerte por alguno de ellos hoy! ¡Ya estoy aquí! ¡No te preocupes que te ayudaremos a salir! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Intenta sacar el brazo a poco a poco! ¡Muy bien! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Bien! ¡Ya he podido sacar un brazo! ¡Genial! ¡Ahora por el otro! ¡Vamos, Gecko! ¡Voy, voy, voy! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Ya tenemos los dos brazos libres! ¡Ahora toca las piernas! ¡Intentaré subir la cuerda! ¡Yo también! ¡Vamos! ¡Intenta sacar una pierna! ¡Vale, voy! ¡Vamos! ¡Ay, sí que cuesta! ¡Sí, cuesta un poco! ¡Pero venga, que lo conseguiremos! ¡Ahora, el pie no me cabe! ¡Sí, ya verás cómo puedes! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Vamos, vamos! ¡Uy, uy! ¡Oh, no! ¡Se me ha caído el zapato! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Hemos perdido un zapato! ¡No te preocupes! ¡Lo importante es que has podido sacar un pie! ¡Sí! ¡Ahora esta pierna! ¡Vamos, que tú puedes! ¡Oh, ay, uy! ¡Vaya! ¡Se me ha caído otro zapato! ¡Es verdad! ¡Pero has conseguido sacar el otro pie! ¡Sí, chicos! ¡Ya estoy libre! ¡Me habéis podido rescatar! ¡Muchas gracias! ¡No os fijan más! ¡Sois mis favoritos! ¡Qué bien! ¡Nos alegramos mucho! ¡Sí, mucho! ¿Y ahora qué haremos con mis zapatos? ¡No te preocupes por tus zapatos! ¡Ahora bajaremos y te los traeremos! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! ¡Bullita, Gatuno, Gecko! ¡Me han encantado conoceros! ¡Sois muy guapos! ¡Y muy valientes! ¿Tenéis cosquillas? ¡No, no! ¡Cosquillas no! ¡Cosquillas no! ¡Cosquillas! ¡Sí! ¡Oh, qué cosquillas! ¡Para, para! ¡Suscribete a mi canal! ¡Venga, chicos, a tirarnos por este tobogán! ¡Parece súper mega guay! ¡Sí! ¿Habéis visto qué curva tiene? ¡Guau! ¡Guau! ¡Una pasada! ¡Primero, allá voy! ¡Una, dos y tres! ¡Ahora yo, ahora yo! ¡Allá voy! ¡Yupi! ¡Esperadme, chicos! ¡Me toca! ¡Yupi! ¡Mirad cómo me columpió! ¡Hola! ¡Mirad qué divertido! ¡He encontrado unas anillas! ¡Estoy colgado como un jamón! ¡Y puedo hacer muchas piruetas cogiéndome de mi cola! ¡Mirad, mirad! ¡Hola! ¡No haces muy bien, Gecko! ¡Sí! ¡Tendrías que dedicarte! ¡A que sí! ¡Mira esto, buhita! ¡Yujú! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Anda! ¡Menudo trompazo! ¿Te has hecho daño? ¿Te has hecho daño, Gecko? ¡Oh! Creo que algún morado me saldrá. ¡Pobrecito! ¡Chicos, ayúdame! ¿Qué le pasa? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Anda! ¡Es Gatuno! ¿Qué le pasa? ¡Ayúdame! ¿Gatuno? ¡Gatuno está en problemas! ¡Oh, no! ¡Mira ya, buhita! ¡Mira en el columpio de telaraña! ¡Pobre Gatuno! ¡Chicos! ¡Cuidado! ¡Que me he quedado atrapado! ¡Y este columpio cada vez va más fuerte! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, oh, oh! ¡Chicos, ayúdame! ¡Oh, no! ¡Ayuda! 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 ¡Para llegar hasta el columpio! ¡Para llegar hasta el columpio, telara de araña! ¡Gatuno, voy a por ti! ¡Aguanta! ¡Anda! ¡Uy! ¡No para! ¡Este columpio no para! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Lo conseguí! ¡Ay, Gatuno, qué mareo! ¡Voy a ir poco a poco por ti! ¡Y te sacaré de ahí! ¡Uy, primero tendrías que conseguir que el columpio parase! ¡Si no te va a ser muy difícil ayudar a Gatuno! ¡Tienes razón, Gatuno! ¡Tengo que parar el columpio! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh, no para! ¡Oh, qué difícil! ¡Pero lo estoy consiguiendo, lo estoy consiguiendo! ¡Bien! ¡He conseguido que parase el columpio! ¡Ahora será más fácil sacarte de aquí! ¿Estás bien? Bueno, un poquito mareado, pero sí. Gracias, Burita. ¡Pues vamos allá! ¡Tengo que desatascar de aquí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero Gatuno! ¿Cómo te has metido aquí? ¡Ay! ¡Oh! ¡Aguanta, que si no, no te podré sacar! ¡Ay! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Jolines! ¡Ay! ¡Ay! ¡Venga, que ya queda poco! ¡Ya queda poco! ¡Ay! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo hemos conseguido, Gatuno! ¡Ay! ¡Sí, Burita! Pero solo por este momento ha valido la pena. ¿Por qué lo dices? ¡Por nada! ¡Anda! jajajajaja